Un desafortunado suceso el cual sin duda alguien debe pagar, y que desafortunadamente todos se laman las manos y buscan echarle la culpa a otro. Sin embargo, se dicen que este problema se pudo prevenir pues mucho tiempo atrás ya se había detectado anomalías. Así lucía la línea 12 antes del accidente. El accidente ocurrió hace un par de días en la estación Olivos y Tezonco. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que fue una trave la que se venció y provocó el accidente de la línea 12 del metro. Estoy en el lugar, una trave se venció. Están trabajando bomberos, personal de seguridad pública, atendiendo diversos hospitales. En breve daremos más información, comentó cuando sucedió el hecho. Se reportan personas heridas, sin embargo, hasta las 23.34 horas se desconocía la cifra oficial. Además, la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, se encontraba en el punto del accidente. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Arfuch, el de movilidad, Andrés Lajous, el subsecretario de gobierno, Efraín Morales Sánchez y la directora del metro, Florencia Serrania. Marcelo Ebrard comentó que estuvo cerrado de marzo de 2014 a octubre de 2015 debido a diversas fallas que se encontraron en su diseño y construcción. Sin embargo, esto ocurre a casi cuatro meses del incendio que efectuó al puesto central de control de sistemas de transporte colectivo, que sacó de operaciones temporal a línea 1 a 6. La Cruz Roja Capitalina mandó 12 ambulancias y tres unidades de rescate, así como equipamiento para atender el accidente. La Fiscalía de la Ciudad de México también informó que su personal se dirige al punto del accidente. La línea 12 fue construida por el consorcio ICA, Carso y Alstom durante el gobierno de Marcelo Ebrard y los trenes diseñados y ensamblados por la española CAP. Fue inaugurada de manera apresurada a finales del 2012, antes de que el hoy canciller dejara el cargo como jefe de gobierno. Menos de dos años después, en marzo de 2014, el gobierno de hoy senador Miguel Ángel Mancera cerró 11 de las 20 estaciones debido a las fallas detectadas en el tramo elevado de la ruta, lo que representaba un riesgo para los usuarios. El metro contrató a la empresa francesa Sistra para que realizara un diagnóstico de la obra con la que Ebrard pensó capturarse a la candidatura presidencial del 2012. El resultado fue que la línea dorada estaba enferma de por vida, por lo que solamente se podría mitigar su riesgo con mantenimiento preventivo y correctivo permanentemente. En octubre del 2017, el director general de Sistra México, Slobodan Petrovic, admitió ante una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que el resto de la vida de esta vía necesitará un plan de mantenimiento ajustado. La vía está deteriorada, el riel está deteriorado y ya no hay forma de dar marcha atrás. Esto originó una ruptura entre el hoy senador Miguel Ángel Manceras y Marcelo Ebrard. Más de tres años después, en octubre del 2017, la línea dorada, la única construida en los últimos 20 años fue reabierta, lo cual ahora simplemente hay quienes pagaron las consecuencias, personas inocentes y que hoy lo están lamentando. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.